¡Ayúdenes! 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 ¡Eres quebrales! ¡Preguntad acá a la gente! ¡Eres quebrales! ¡Preguntad acá a la gente! ¡Eres quebrales! ¡Jerfe! Jamás tuve problemas yo con ustedes. ¡Con ningún tuve problemas con esta agenda! El retiro de la vía pública. ¿Vos pueden tirar? ¡No mentiras! No puedo retirar, yo quiero mis cosas. ¡Gracias! ¡El retiro de la vía pública! Pero cómo, me haces acá mis cosas. No puede estar parada con el jefe, no puede estar parada con el jefe. Pero si yo te arro, yo me voy, yo te expliqué mil veces la cosa que yo me iba, de ahí yo no me quedaba. Si yo me voy, se tienen que ir todos los que están acá, todo el montón, uno por uno jefe. Si yo me voy, jefe, si yo me voy, se tienen que ir todos, todos están sin permiso, todos estamos ganando la vida acá. Estos son unos sinvergüenzos, unos malandros de mierda. La policía, la policía no tiene nada que ver, quiero aclarar acá, ellos no tienen nada que ver. Ellos vienen a molestar y ellos son los que le llaman a ellos. ¿Y ahora quién me devuelve mis cosas? Se le tiene que dar a ustedes vergüenza. A mí la plata no me devuelve nadie, la plata no me va a devuelver nadie, no. Se robaron todos 20 mil pesos de mercadería, 20 mil pesos. Ese todos los días, se robaron de él. Es gitano, es gitano. A mí no le da, él se está rebuscando. Todos los días, se va abajo, amigos, enséñale a sus cosas. Todos los días, se robaron todos, mira. Todos me sacaron, mira. Seguirle la licitación. Seguirle bien acá, y no me voy a ir acá, gente. No me voy a ir, que se enojen, que se pudran todos, no me voy a ir acá. Te agradezco a todos, tú, de verdad, a todos. No firma nada, yo quiero tu identificación que vos me de. Ahí está, ahí está. Tu documento, mostrame, no es mentira, vamos a meter cualquier cosa. Dame tu documento y le voy a sacar foto, y te voy a denunciar eso, no se hace. La plata que me sacaste, la empresa. Dame la plata de la mercadería. Alicia. Me dé la plata de la mercadería, por favor. No, no, no. Se están riendo, se están riendo, se están riendo, se están riendo. Se están riendo, se están riendo. No, se ríen, hay algunas que se ríen. Estamos todos mirando, ¿no? No, no. Yo nada más viendo que ustedes están riendo. No, yo no le veo la gracia, ahí. Me le veo la gracia. Se está quebrantando, el tipo arrodillado ahí. Lo pueden acercar a ustedes. Lo pueden acercar. Lo pueden acercar, así estamos. Es ir a la provincia también, no solamente para ahí, eh. Tengo la suerte de viajar, por favor. Me hablamos, la, hasta que me den mis cosas. Está cada vez fedor corriente, cada vez más pobre.